Hola amigos detectoristas, nuevamente con Diego León Aguirre de su canal Descontaminación Metálica. Hoy voy a hacer una prueba nuevamente con el Legend de la empresa Nocta y con el Equinus 800 de Minelab. Voy a hacer una prueba que todos los detectoristas quisiéramos que algún detector pudiese obviar dos grandes objetos que nos encontramos siempre en nuestras prospecciones. Entonces mira el video hasta el final, suscríbete, déjale like, compártelo con tus amigos y déjame ahí tu comentario para saber si estoy haciendo bien una prueba o qué prueba quieres que haga con estas dos grandes máquinas. No te pierdas el video. Bueno aquí tengo lo que aquí en nuestro país se llaman tapas de gaseosa. Esto es un latón, esto no es aluminio, esto es una lámina de diferentes marcas de las que uno va encontrando en las prospecciones. Estas latas, depende de la posición en que se encuentren, así mismo el detector las coge. Cuando las tapas están así, casi nuevas, esas tapas son muy difíciles de discriminar. Si de pronto, de casualidad, la tapa está en muy mal estado de descomposición, como casi esta, de pronto, o esta, ya empezó a descomponerse, ya la tonalidad nos da también un tono diferente. Pero si digamos que esta tapa está así, en el suelo, ya no hay perdón, ahí sale la tapa. En cualquier detector, la pilla, ¿listo? Nos da aviso en tono y en numeración. Pero si la tapa se encuentra un poquito ladeada, ya ahí el tema es diferente. En las pruebas que estoy haciendo con el Legend, no las pille igualmente con el Equinus. Vamos a ver cómo se comportan los detectores. Muchos quisieran ver este video para ver cuál de los detectores es mejor, pero pues allí creo que ambos son excelentes en esa prospección. Aquí tenemos nuestras amigas, las Pultax, nuestro dolor de cabeza en las playas, en los parques, en toda parte. Y vamos a ver cómo se comportan. ¿Qué observación yo he podido dar? Que las Pultax anonizadas de colores pitan diferente a las demás. Vamos a ver si de pronto nos sale la prueba. Hay unas que son amarillas, otras que son rojas, otras que son azules, otras que son verdes. Hay muchas de diferente color. Y creo yo que da un tono diferente. También igualmente la posición de ellas y si a veces están partidas a la mitad, pues da un solo tono. Los agujeros de estas Pultax, los agujeros de estas Pultax, también nos dan un tono brincón en algunos detectores. Entonces, tengamos en cuenta todo eso al momento de prospectar. Vamos primero con el Equinus y vamos a ver cómo se comporta. Ya tenemos encendido el Equinus 800, bajémosle un poquitico de sensibilidad para estabilizarlo. Vamos a colocarlo ahí. Ya le hicimos su respectivo balance de tierra. Estamos en parque 2, discriminando con la herradura. Aquí, vamos discriminando una primera parte. No estamos buscando objetos muy pequeños. Vámonos con las Pultax. Aquí tenemos una Pultax anonizada, nos da 13, de pronto brinca 14. Está bien. Estas Pultax, recuerden que pueden pitar igual que un anillo de oro pequeño, ¿no? O un dije pequeño. Aquí tenemos dos. Pero quiero que miren la velocidad de recuperación de este equipo, que también es muy buena. Vámonos a las tapas de cerveza, tapas de gaseosa de lámina. Mire, aquí el detector Equinus. Nos da un tono muy bajo. La verdad, casi que discriminándola. Casi que imperceptible, ¿no? Pero igualmente no la marca. Un tono bajito. Muy bajito. Vamos la otra aquí. Nos marca muy bajito, muy bajito el tono. Aquí dice, de pronto porque está en mejor estado, esta tapa, nos marca también igualmente muy bajito. Pero no deja de pitarlas. No deja de cogerlas el detector. ¿Listo? Entonces ahí tenemos en multifrecuencia, todas las frecuencias trabajando al tiempo. Mire, casi, 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 casi que la hace imperceptible el detector. Esta sí la está cogiendo ahí un poquito más porque está en mejor estado. Miren la velocidad de recuperación del Equinus. Fultac. Fultac, 13. La marca enumeración 13. Que puede ser una joyería pequeña de oro. Bueno, vamos con el otro detector. Procedemos a encender nuestro nuevo Legend. Aquí estrenando Super Máquina. Ahí ya, ahí ya. Está cargando. Listo. Tenemos en multifrecuencia 2. Lo que vamos en lo máximo de discriminación. Ahí en C. Con nuestro botón de ferrocheck. Vámonos con la frecuencia en... Que es para más contaminación, mayor contaminación. Multifrecuencia 3. Y lo tenemos más o menos como en la misma sensibilidad. Como en 25 estamos en el Equinus. Listo. Bueno, de pronto está un poquitico más sensible. Bajémosle un poquitico para estabilizarlo. Vamos a ver. Velocidad de recuperación. Velocidad de recuperación. De las pulta igual. Numeración de pulta. Estable. Estable 27. 27. 27, 28. Igual estable. Igual estable. Estable. Velocidad de recuperación. Excelente. Vámonos con las tapas de cerveza. Mire, también nos da una numeración, un tono, pero muy errático. Mire, yo quiero que se fijen aquí, en la mitad de estas dos barras, que es la barra de ferrocheck de hierro. Y en la barra de lo que es joyería. No sé si ahí lo vemos mejor. Aquí. Quiero que se fijen en esta barra. Mire cómo va a marcar lo que es una pulta que marca un final de esta barra y el final de esta barra de joyería. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Miren el tema de velocidad de recuperación. Ambos detectores se comportan igual en el tema de velocidad de recuperación. Cuando estoy buscando objetos que están muy cercanos a otros, en un sitio donde la verdad vale la pena prospectar. Ambos equipos, Equinos 800, Legend, se comportan igual. Yo puedo jugar igualmente con la velocidad de recuperación. Pero recuerden que, entre más rápida coloque la velocidad de recuperación, o más alto el indicador de velocidad de recuperación, pierdo profundidad. Entonces, depende de lo que yo vaya a buscar. Si estoy en un sitio antiguo donde hay reliquias, pues hombre, ¿qué tan cerca puede haber una reliquia junto a la otra? Sí, entonces sacrifico discriminación por velocidad de recuperación del detector, del software. La verdad, a mí me gusta trabajar con una velocidad de recuperación lenta, cuando se trata de ir a buscar macujinas, cuando se trata de ir a buscar reliquias, o más, cuando voy a recuperar pepitas de oro. Entonces, mucho cuidado con el tema de la recuperación. Es muy bonito escuchar el detector y que te muestre dos, tres objetos, o te dé sonidos diferentes de tres objetos simultáneos. Pero igualmente, si usted saca un objeto metálico, recuperó uno, vuelve y pasa el plato. Vuelve y pasa el plato. Si te pita un tono diferente u otra numeración, pues entonces saca ese objeto para ver qué es. Y así sucesivamente hasta que el terreno quede limpio. Entonces, ojo con el tema de la velocidad de recuperación. Quería demostrar el video. Ambos detectores se comportan muy bien, tienen configuraciones diferentes, pero saquen el mejor provecho. Entonces, si te gustó este video, deja los comentarios, suscríbete, dale a la campanita allí para que te llegue aviso cuando suba un nuevo video. Y compártelo. Esta prueba es, la verdad, muy buena para quienes les guste configurar un poco mejor su detector.